Bueno, estamos con las nuevas plantillas que la profe Carmen nos ha, gentilmente nos ha colaborado y nos ha entregado, entonces estamos revisando la ficha, el tab o la hoja de servicio, donde efectivamente encontramos algunas características o algunos elementos que son nuevos o digamos que están de una mejor manera organizados aquí, en realidad son nuevos. Tengo otra pregunta, qué pena tanta fastidia es la mía, es que ¿por qué no se están metiendo cosas más nuevas? Y preciso ahorita que estamos como en la recta final de los proyectos y todo eso. Porque esa plantilla al parecer la modificaron el año pasado, sin embargo pues no está llegando los archivos, sino digamos que a medida que hemos entrado a las fases. Entonces, pues básicamente creo que es eso, vieron la necesidad de que debía incluirse algunos elementos que no son realmente tan nuevos. Mira, la competitividad, eso tú ya lo tuviste que estar trabajando en la fase 1 y fase 2, entonces vas a revisar esas fases y vas a extraer de ahí la información y la vas a plasmar nuevamente acá. Entonces, sí nos organizaron estas plantillas de pronto con algunos elementos más, pero no son elementos tan ajenos, realmente creo que no hay tanto tema de investigación acá, sino revisar de fases anteriores qué era lo que traíamos. Pero pues nosotros no podemos decir, no, es que vamos a usar las anteriores, no, no podemos hacerlo porque pues si tú lo haces, sencillamente te van a evaluar con los criterios de ahorita y la plantilla anterior pues no los cumple. Y si no los cumple y tú presentas la anterior, por más que digas, ah, pero es que el profe no me la entregó, ah, pero es que la tenemos salgada, pues eso no va a ser un elemento que sea peso y obviamente hasta ahí llegamos. Entonces, mejor arrancamos con estas plantillas, vamos viendo que hasta el momento no son, tampoco son cosas como tan del otro mundo. ¿Listo? Durabilidad en el tiempo del servicio. Ah, pues estábamos hablando de eso hace un momento, como no había visto que estaba el 9 ahí, no había corrido para acá. Entonces nos dice que durabilidad del tiempo del servicio, en este espacio, describa cuánto tiempo dura su servicio. Si solo un evento, un determinado tiempo, listo chicos, creo que la mayoría tiene suscripciones, ¿cierto? ¿Cuántos, de cuánto es la suscripción? O sea, estamos hablando de suscripción de quien les paga, ¿vale? Si ustedes tienen un grupo de tenderos que utilizan su plataforma y a esos tenderos los clientes bien entran a su plataforma y les hacen pedidos a domicilio, etc. Su cliente, quien realmente les paga a ustedes, es el tendero. O sea, hable aquí cuánto tiempo dura el servicio para ese tendero. Entonces tengo planes mensuales, tengo planes semanales, tengo planes trimestrales, tengo planes semestrales, obtengo planes anuales, obtengo una súper promoción de dos años por el precio de uno y medio, ¿vale? Entonces eso es lo que usted tiene que indicar acá. Composición del servicio, hace referencia, vamos revisando, hace referencia a los servicios específicos que componen el servicio en general. Ok, entonces vas a describir cada una de las características de los servicios que presta tu plataforma, cada uno de los servicios que presta tu plataforma. Entonces, servicio de geoposicionamiento, servicio de reservas, servicio de pagos en línea, servicio de contactar a proveedor, servicio de, en fin, cada uno de los servicios vas a hacer referencias. Ojo, no sean ni tan tan ni tontón, o sea, no se extiendan mucho, pero no sean tampoco cortos, ¿cómo se llama? Tacaños al momento de llenar este tipo de elementos. O sea, ni mucho que queme al santo, ni tan lejos que no lo alumbre. Ok, entonces, hablan del servicio y un par de elementos muy puntuales, una frase muy puntual de cada uno de los servicios que están prestando, ¿ok? No simplemente pagos, reservas, recargas, en fin, no, esto no es un letrero de esos que se muestran en la papelería, es para decir, fotocopias, pagos, recargas, internet. ¿Listo? Un poquito más detallado. Trámites necesarios para prestar el servicio. Esto sí lo teníamos en la plantilla anterior, ¿ok? Esto ya lo habíamos hablado. Entonces, trámites necesarios. Bueno, usted requiere llenar un, ¿qué? Un, eh... Un contrato de prestación del servicio, ¿cierto? Entonces, el cliente tendrá que llenar el contrato de prestación del servicio, se mueva el contrato, en fin. Tendrá que agregar, de pronto, certificación bancaria, o de pronto el RUT, o, bueno, los trámites que usted requiere para que, efectivamente, el servicio se pueda prestar. De pronto, usted también podría incluir aquí el cómo debe presentarlos. ¿Vale? Garantía del servicio. Eso ya lo habíamos hablado, ¿ok? Garantía del servicio. Y, ¿cómo se va a prestar el servicio de atención al cliente que habíamos hablado acá? Servicio de atención al cliente. Entonces, la garantía del servicio. Entonces, el servicio se presta, si es un software, el servicio se prestará con una garantía del 90 o el 99% de tiempo en línea, ¿cierto? Entonces, estamos hablando de que es un producto de software, garantizamos que tendremos un servicio en línea durante el 99% de tiempo. Entonces, de un año, saque el 99% de 365, ¿ok? El 365, el 99%, más o menos, son como cuatro días, contando así como mal. Quiere decir que puede ser durante todo el año que haya cuatro días sin servicio, por intercaladitos. Garantía del servicio de que mi queja será atendida en las siguientes 12, 24, 36, 48 horas. Entonces, ¿qué más así de raro? Que de pronto mi queja relacionada con facturación se verificará inmediatamente en ta, 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 ta. Si es mi queja relacionada con producto, entonces se diligenciará o se trasladará de tal manera, de X, O, Y o Z. ¿Cómo van a ustedes a afrontar los posibles pedidos en cuanto a garantía o en cuanto a prestación de servicio se refiere? ¿Vale? Condiciones físicas para el servicio. Entonces, si hablamos de servicios, ¿se requiere algún tipo de infraestructura para poder ser prestado? ¿A ecuación, instalación eléctrica, lugar específico? Ok, aquí ya estamos hablando prácticamente de que esto nos está justificando un arriendo, ¿cierto? Estas condiciones físicas para el servicio, ¿qué podrá hacer? Bueno, usted tiene desarrolladores, requiere de pronto un espacio donde quepan 3, 2, 4, quién sabe cuántos espacios de trabajo. ¿Usted tiene personal de ventas, entonces requerirá uno o dos espacios de trabajo más? ¿Necesitará conexión a internet de qué características? ¿Será que le sirve la conexión a internet del celular? ¿O necesitará alguna conexión a internet como un poco más seria? Más seria, ¿cierto? ¿Qué más? Puede ser que usted requiera que esa ubicación esté separada por secciones, o puede ser que quiera todo junto. Bueno, ¿qué más así de raro? ¿Será que usted necesita un datacenter en su empresa, o todos los servicios de qué? El servicio de su aplicación lo va a desarrollar en servidores alquilados tipo Amazon, tipo Google, tipo DigitalOcean, tipo cualquier tipo. Hay un montón, no, 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 no. Hostinger, que son los que más se están promocionando ahorita. En fin, ¿ya? Entonces, ¿qué condiciones usted requiere para poder prestar ese servicio? Precio de venta. ¿En cuánto dinero se va a vender su servicio? Entonces, si usted tiene varios planes, va a tener que poner varios precios de venta ahí. Entonces, vale 500 mil pesos el precio o el servicio por un año. Vale 200 mil pesos el semestre, va a ser, en fin, cada uno de los servicios o el precio de venta va a indicarlo ahí. Ojo, ese precio de venta usted lo calcula teniendo en cuenta sus costos. Entonces, tendremos que llenar la parte de costos que queda más adelante para finalmente estar mirando cuál va a ser el precio de venta adecuado para cada uno de los servicios que usted va a prestar. ¿Vale? Servicio sustituto. Ah, ya, ya, y ese servicio sustituto. Si hay algún producto sustituto en el mercado, ¿con qué características usted competiera? Eso hace eso para hacer resaltar su producto con relación a la competencia. Está muy relacionado con lo que ya vimos hace un momento. ¿Competitividad? Entonces, del mercado, ¿qué servicios potencialmente podrían entrar a sustituir el suyo? O sus posibles competidores. Servicio post-venta. Ese es bastante importante. Después de tener efectuadas las ventas del servicio, ¿cuáles serán las estrategias para fidelizar los clientes? Hacer que adquieran nuevamente lo que usted como empresa le ofrece, ¿cierto? Entonces, un servicio post-venta puede ser desde chat 24-7 para ayuda. Servicio post-venta puede ser un plus espacio adicional dentro de servidores. Un servicio post-venta puede ser atención en sitio para capacitación por parte de algún miembro del equipo, ¿cierto? Visita al cliente, lo capacita, mira dificultades que tenga. Entonces, eso es enamorar al cliente de su producto o de su empresa, ¿ya? Fidelizar. Hacer que recurra a usted primero antes de estar buscando otra posibilidad u otro soporte. Por ejemplo, usted le hizo desarrollo de un aplicativo o le alquiló un aplicativo que le sirve para manejar todo el tema de nómina. Pero ahora resulta que de pronto también necesite manejar el tema de contratos con independientes. Entonces, a quien primero posiblemente pueda acceder o buscar es a usted para el desarrollo de ese aplicativo. Pero usted tiene más posibilidad de que lo busquen primero si ha tenido una buena relación con su cliente, ha consentido a su cliente, le da algunos plus, descuentos, por ejemplo, descuentos en su segundo año de toma o si paga, de pronto tiene descuentos por pagos anticipados a los 3, 5, 7 años, en fin. ¿Listo? Entonces, ¿qué hace usted para fidelizar a su cliente? ¿Qué hace usted para que su cliente lo prefiera y no que se vaya a buscar a otro proveedor? ¿Qué proveedor es eso? Es lo que abundan. ¿Vale? ¿Ok? Y ahora, de ahí sí pasamos al flujo grama de servicio. ¿Está claro cómo se hace un flujo grama? Recuerden que por ahí yo les dejé un vínculo dentro de CloudRoom. Espérenme, si no está ahí, yo se lo voy a enviar nuevamente. Por si acaso tienen dudas. A ver, ¿dónde está, 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 está? 11.0.3. Si mal no estoy, yo les dejé aquí un vínculo de CloudRoom. Perdón, dentro de CloudRoom no, dentro de... Introducción, paso, paso, ¿cómo diagramar? Mírenlo. ¿Cómo diagramar mis procesos? Diagrama de flujo. Entonces, ese vinculito se lo dejé para que miren otra forma de... Otro punto de vista de la creación de diagramas de flujo. ¿Ok? Un diagrama de flujo de procesos. Entonces, el flujo grama es el cómo el proceso de su aplicativo, de su servicio, se va desarrollando. Entonces, aquí vamos a iniciar. Entonces, el cliente tiene el listado de productos. ¿Sí? El cliente ve el detalle de productos. El cliente, la decisión es, desea realizar la compra. ¿Sí? Desea realizar la compra. Desea agregar el producto al carrito. O, sí, desea realizar la compra. Si desea realizar la compra, entonces, la actividad que tienen es ingresar el producto al carrito. Y posterior a esto, vendrán otras actividades como realizar pago y generar pedidos. ¿Cierto? O generar pedidos y realizar pago. ¿Ok? Si no quiso comprarlo, entonces, pues, vamos a retornar de pronto al listado de productos para que pueda continuar revisando que otros productos le pueden estar siendo afines. Hasta llegar al punto. Ojo, aquí este flujo grama está incompleto. Este flujo grama, si aquí yo tengo una decisión, esta decisión solo debe tener dos ramas. Una sí y otra no. ¿Cierto? Entonces, aquí le hace falta una flechita, por ejemplo, de esta actividad. Viene una decisión. Y si no pasó tal cosa, pues, vuelvo a terminar la actividad. Y si pasó tal cosa, pues, posiblemente puedo llegar al fin. El flujo grama siempre inicia desde una bolita y finaliza en una bolita. No pueden haber ramas como estas en las que hace falta flechas que indiquen hacia qué sentido va el flujo de su producto. Les recomiendo, revisen ese video que les acabo de compartir, cómo diagramar mis procesos de diagrama de flujo. Ese es el punto de vista de un administrador. Entonces, me parece bastante importante el tema de que lo revisen. No es el punto de vista de un desarrollador, como estamos normalmente acostumbrados a hacer los diagramas de flujo. ¿Listo? Se me perdió, se me perdió. Ok, sigamos por acá. Ok, ¿Claros? ¿Claros hasta ahí? Bueno. Producto, ya dijimos que no lo llenamos. Y diseño producto, ya dijimos que no lo llenamos porque no estamos realizando productos y no estamos elaborando un servicio. Estamos realizando un software y vamos a vender un servicio, perdón. Seguimos. Ficha técnica del producto. Ok. Lista de materiales requeridos para la producción de un bien o servicio. ¿Qué necesita usted para desarrollar el qué? El servicio. Ah, ojo. No se les que esto vacío, ¿no? Nombre del producto. Nombre del proyecto, perdón. Ficha técnica de 4, de 4. ¿Qué hay por acá en de 4? Ah, no. Listo. No, no lo llenen. No, no lo llenen. Mire. Está enlazada acá. Listo. No lo llenen. Ok. Esto viene automático de acá. Viene de nombre del proyecto y nombre del producto. Ficha técnica de 6. Esto viene de la hoja de acá. Entonces, nombre del negocio y nombre del producto. Listo. De 6. Estos dos son los que van a aparecer allá. Bueno, seguimos. Entonces, cuero no necesitan. Ok. Ceda no necesitan. Ni hilo, ni pegante, ni bolsa, ni caja de empaque. ¿Qué podrán necesitar? Entonces, vamos pensando qué podemos necesitar. Dijimos que hablábamos de, 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 ve tan chistoso, miren. Ahí me quedó, me quedó aquí como una, una, un renglón que no existe. A ver si se reactualiza. Ya que no. Bien. Me quedó ahí un, un renglón duplicado. Bueno. Entonces, ¿qué necesitamos para producir un producto? Vamos a poner el ejemplo de que nosotros estamos vendiendo suscripciones a tenderos. Los tenderos van a utilizar nuestra plataforma para poder vender elementos, productos o demás a sus clientes y vender y mandarlos a domicilio. Nuestro cliente realmente sería el vendero, el tendero. No sería quien está pidiendo los domicilios a través de nuestra plataforma. Sería el tendero, el que nos, nos está pagando. Entonces, para yo tener ese tendero, para yo poder tener ese, ese contrato firmado, posiblemente necesito hojas. Entonces, usted tiene un contrato de 10 páginas. Entonces, descripción. Entonces, hojas. Carta. Listo. Unidad de medida. Unidad. Cantidad. Necesito. Digamos que son, es un contrato de 10 páginas y necesitaba ese contrato por triplicado. Son 30 hojas que necesito. Costo unitario. No tengo idea. Entonces, una resma. Son 15 mil pesos. ¿Cierto? ¿Cuántas hojas tiene? 500 hojas. Sí, 500 hojas tiene una resma. Entonces, pues es tan sencillo como coger 15, dividido en 500 y mire que me sale a 30 pesos la hoja. Entonces, costo unitario, 30 pesos. Listo. Esas 30 hojas en total, ¿cuánto es? Pues 900 pesos. Casi mil pesos me vale armar eso. Hojas carta. Ganchos de cocedora. Listo. Necesito unidad. Necesito tres ganchos de cocedora. Un valor promedio, un gancho de cocedora. No sé en cuánto está. Pero yo sé que una caja está como en 2,500 pesos de ganchos de cocedora. Y en promedio. Ustedes ya cogieron una caja de ganchos de cocedora y contaron cuántos ganchitos trae. ¿No? ¿No han hecho ese ejercicio? No les digo. Bueno, en promedio esa cosa debe traer unos 200 ganchos. Entonces, esto es igual a esto dividido en esto. Entonces, le vale 13 pesos ese gancho. Costo unidad, 13 pesos. Y ya. Siga. Listo. Usted necesita imprimir, ¿cierto? Entonces, impresión. La impresión necesita tinta. Tinta, impresora. ¿Listo? Entonces, necesito unidad mililitros. Cantidad, no tengo idea. Me voy a inventar eso. No me tiras, todo esto me lo he inventado. Entonces, no me lo he inventado. Me lo he inventado. Yo creo que necesito unos dos mililitros de tinta. Y eso es muchísimo. En realidad, yo creo que necesito menos. Pero digamos que necesito dos mililitros. Listo. Dos mililitros de tinta. ¿Cuántos mililitros de tinta trae un tarro? Depende de la marca de la impresora, ¿cierto? De la marca de la impresora. Hay unos tarros que vienen más grandes. Otros más chiquitos. En fin. Digamos que es una impresora recargable. ¿Cómo se llama? La tinta continua. Bueno, ¿cómo se llame? Que utiliza frasquitos. La recargamos con frasquitos de 100 mililitros. Y cada frasquito tiene un promedio de 30 mil pesos. Póngale 30 mil pesos. Entonces, son... Y 45 mil pesos. 45 mil pesos. Vale. ¿Listo? 45 mil pesos vale mi frasquito. Y trae 100 mililitros. Es una tinta chévere y elegible Packard. En fin. Entonces, quiere decir que cada mililitro me sale... En 450 pesos. Ok. Dos mililitros me gasté en ese contrato. Entonces, ese contrato me vale... ¿Cuánto? Perdón. Esto es cantidad 3. Costo unitario 13. Entonces, costo unitario son 450 pesos. Listo. Y así sucesivamente. ¿Qué más podremos necesitar? Hojas, ganchos de cosedora y cosedoras con C, ¿no? No. Cosedoras con S. No. Se ve horrible. Es con S. Se ve horrible con C. Tinta impresora. ¿Qué más podemos... A ver. ¿Qué se les ocurre? ¿Qué más podemos estar gastando dentro de una oficina? El café no vale. Esferos. Ok. Ahí está. Un esfero. Esfero para la firma, ¿cierto? Unidad. Y cantidad de esferos. Pues necesitamos un esfero. Costo unitario 1000 pesos. Listo. En total, miren que no sale tan caro el tema de producir ese elemento en cuestión de materiales. La firma de un contrato, pues no... Carpetas, claro. Ustedes pueden gastar carpeta para... Sí, carpetas. Carpetas. La carpeta para guardar el contrato. ¿Cierto? Sí, bien elegante, bien bonita. En unidades. ¿Cierto? Cantidad necesito... La carpeta para el cliente y la carpeta para mí. Y la tercera copia, que es una copia con parachivo. No necesita carpeta. Bueno, digamos que tres carpetas. Listo. ¿Cuánto está valiendo una carpeta? Eso sí, no lo he comprado últimamente. Póngale un precio. ¿3500 pesos? Y eso es mucho, ¿cierto? Póngámosle que 2.000 pesos vale una carpeta. No, pongámosle 3.500, que es una carpeta personalizada y todo el rollo. Bueno, uno dato. Listo. Bueno, ya tenemos una lista de materiales requeridos para producción de un bien o servicio. No sé qué más puede hacer. Pero, pues, mire, carpetas 3. ¿Qué es eso? El número también. Listo. Listo. Ok. No se me ocurre qué más cosas podemos estar requiriendo para poder hacernos a un cliente nuevo. De pronto el té. Dime. Prove. Pero es que igual son bastantes columnas. Y si uno no necesitará tantas, uno puede borrar o tienen que hacerlas. O filas. Filas, perdón. Si tienes una, pues una. ¿Listo? ¿Qué más puede ser? El material publicitario que nosotros le entregamos al cliente. De pronto que le entregamos una gorrita. Porque un kit de bienvenida. El kit de bienvenida a nuestro cliente. Siempre le damos un kit de bienvenida a nuestro cliente. Que tiene gorrita con nuestra marca. Camiseta con nuestra marca. Esfero con nuestra marca. Y libretica con nuestra marca. Y ahí el cliente va haciéndonos publicidad solito. Entonces, si usted necesita o va a montar de pronto ese tipo de elementos que usted tiene ya previstos para entregar al cliente. Al momento de que está firmando el contrato. Pues mire, es parte del costo para ese bien o servicio. O sea, es un estándar. Le entregas siempre eso a todos. Pues eso hace parte ya de tu costo. Para el costo que tú tienes para ese servicio. Digamos que eso sería parte de ya los costos, los ítems o los valores que tú destines para publicidad. Para pautar en radio, televisión, prensa, etc. Hacer más camisetas, hacer más gorritas, hacer más cositas de esas. Pero pues si usted determina que requiere lo que siempre va a entregarle al cliente un kit de iniciación, un kit de bienvenida. Pues eso hace parte del costo de producción de ese servicio. Entonces, miren, $4,993 pesos. Pero pues aquí no está multiplicando. 3 por 30, eso debería ser $900 pesos. Y aquí debería ser 13 por 3, entonces es $39 pesos. Y aquí 2 mililitros por $450 cada uno, deberían ser $900. En fin, esto está sumando únicamente los costos unitarios. ¿Ok? Tengan cuidado en eso. De pronto más adelante veamos eso reflejado. Ok, ficha técnica de producto. Preguntas, dudas, inquietudes. Entonces sigamos a la lista de precios. Uy, espere un momento. Sí, la lista de materiales requeridos para la producción de un servicio. Listo, lista de precios. Lista de precios de los insumos. Lista de precios. Oye, ¿aquí estamos hablando de lo mismo? ¿Ustedes qué dicen? ¿De los qué? De los insumos. ¿Y qué se saben? Lista de los insumos. Entonces, es que insumos ya es otra cosa. Que los insumos para oficinas son una cosa y estos son los materiales requeridos para la producción de nuestro servicio, para generar un contrato. Esto sería lo que nosotros necesitamos invertir para asegurarnos que nuestro cliente quede como satisfecho. Lista técnica, ficha, ¿qué? Lista de precios de los insumos. Insumos, yo lo asumo más como los elementos que nosotros estamos requiriendo al día para estar trabajando. Insumos como, por ejemplo, papel higiénico en el baño. Insumos como, por ejemplo, jabón en el baño. Insumos como, por ejemplo, limpiador para el teclado, limpiador para la CPU, limpiador para la pantalla. Todas esas cositas nos las regalan por ahí. Eso vale. Insumos como, por ejemplo, líquido limpia vidrios para las ventanas. ¿Qué más podemos estar necesitando en nuestra empresa? Destapacaños. Bueno, nunca sabe. Entonces, lista de precios de insumos. Yo lo asumiría en ese punto. Porque nosotros ya hablamos en este punto de los productos que necesitamos para nuestro servicio. Para poderle brindar. Para producir ese servicio. Aquí, cuando hablamos de insumos, cuando no dice insumos, normalmente habla de esos elementos que requiere también para la operación diaria. Ya no es ligado directamente a ese producto o servicio, sino para la operación diaria de la empresa. Entonces, efectivamente, ahí tendríamos que tenemos el rollo de papel, que tenemos el jabón, que tenemos, si quieres tener un desodorante en el baño, pues dejas el desodorante en el baño. En fin, había una empresa que tiene, por ejemplo, en los baños, no solo jabón y papel, sino también tiene el ambientador. Y eso es un costo más. Eso es algo que la empresa está invirtiendo en comodidad dentro de sus instalaciones. Y hace parte de los costos que tiene de operación normal la empresa. Entonces, ahí tienen que ustedes echarle ojito qué será lo que necesitan para que su empresa opere día a día. No quiere decir que sean servicios públicos. Es diferente servicios públicos. Servicios públicos, agua, energía, gas, etc. Eso es aparte. Es para la operación. Entonces, papel higiénico, unidad de medida, un rollo. Costo unitario, cuánto vale un papel higiénico, 2.500 pesos. Aunque, pues, el rollo puede ser un rollo institucional. Esos son 200 metros, creo. No me acuerdo. No, no me acuerdo. Les toca investigar. ¿Cuánto deben investigar? Y el costo unitario de un papel institucional no tengo la menor idea de cuánto es. Pongamos que vale 10.000 pesos. No, no tengo idea de cuánto vale un rollo papel higiénico. Que, el papel higiénico en el jabón. ¿Listo? Jabón, entonces, frasco por 200 o por 500 mililitros. ¿Cierto? Fraco. Ah, fraco. Ya estoy con acento. Y eso me vale unos 7.000 pesos. ¿Ok? Gel antibacterial. ¿Cierto? Gel antibacterial. También frasco por 500 mililitros. Este frasco por 500 mililitros está como en 10.000 pesos. No, no sé. Depende de la marca. ¿Ok? Permítanme un segundo, por favor. ¿Ok? Sigamos. Y ustedes van viendo qué más van a necesitar en la operación diaria de su oficina. ¿Vale? ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, entonces, entremos al tema chévere. Nóminas. Entonces, nombre del proyecto, nombre del producto, ficha, colegio. Ve, mire, cuál será ese colegio. Y el detalle de nómina. Entonces, ¿me recuerdan cuánto era el salario mínimo? Vayan mirando. Revisen cuánto es el salario mínimo y cuánto es el auxilio de transporte. Googleen eso rápidamente. ¿Listo? Mientras eso, miremos qué es lo que tenemos acá. Tenemos producción, administración y ventas. ¡Listo! Chicos, si hay tres personas dentro del proyecto, entonces, pues, divídanse. Uno está en producción, otro está en administración y otro está en ventas y paren de contar. Si de pronto hay dos personas, pues, entonces, miren si van a estar en producción y en administración, o en producción y en ventas. Bueno, alguien tiene que estar en producción, ¿no? Los salarios, los sueldos. Listo, ¿cuánto es el salario mínimo? Por favor. A ver, chicos. Si estoy hablando solo. ¿Qué pasó? ¿Ninguno? ¿Cuánto es el salario mínimo? El salario mínimo son 980.667.000 pesos con auxilio de transporte. Sin el auxilio, sin el auxilio, solito. Era 877, no sé qué. Ay. Me fijé mucho en el de auxilio de transporte, pero es 877. No, necesitamos el número completico. Busquemos el salario. Aquí yo voy limpiando esta plantilla. Entonces, ya aquí, miren, lo que hice fue limpiar la plantilla, chan, listo. Únicamente vamos a limpiar las celdas que están en blanco, ¿ok? Las celdas que están en gris no me las van a tocar ni porque les paguen. Uy, sí, está, 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 está enloqueciéndose mi, mi computador. Miren qué. Ya. Que lo tengo sobrecargado. Un poquito. Bueno, entonces, ¿cuánto fue? 800, ¿qué? 800, ¿qué? Chicos. 877,803. Listo, ese es, ese es. 877,803, así, ¿ok? Listo, ese es. ¿El auxilio de transporte cuánto? 102,852. 102,852. Listo, muchas gracias. Así es. Entonces, nombre del empleado. Entonces, un nombre del empleado. Entonces, ahí colocan quién está en producción. Entonces, Pablo Casas, ¿cierto? Cargo desarrollador. Listo. Pablo Casas está en producción. Ahora, en administración. Está... Puede ser, ¿quién? Bueno, Juanita Pérez, ¿cierto? Y ella es gerente, administrativa. Bueno, sí, gerente, general o gerente, como quieras. De pronto le ponemos el mismo sueldo. O de pronto le ponemos unos tres pesitos más. ¿Cierto? Ahora, en ventas. Está... ¿Quién? Ana Medina. ¿Ya? Y cargo es vendedor. O gerente de ventas. Si quieres colocarle el cargo de gerente de ventas. ¿Ok? Ustedes lo determinan. ¿Cuáles son los sueldos que van a pagar? Esto es el caso en que tuvieran tres personas dentro del mismo proyecto. Ojo, los que tengan cuatro o cinco personas tendrán que encontrar su lugar dentro de estos tres roles. Producción, administración y ventas. ¿Vale? Estamos arrancando como con salarios básicos, salarios mínimos. La tabla ya les completa todo lo demás, así que ya no se asusten por lo demás. Solo auxilio, transporte y sueldo. Si usted tiene dos veces, usted puede aplicar auxilio de transporte hasta dos veces este sueldo. O sea, dos por... Esto nos da un millón setecientos cincuenta y cinco mil seiscientos seis pesos. ¿Ok? Quien gane más de eso ya no puede tener auxilio de transporte. O sea, que el auxilio de transporte sería cero. Si ustedes tienen alguien que gane más de eso. Si está en este o por debajo, pues tendrá ciento dos mil ochocientos cincuenta y dos pesos. ¿Ok? Eso es lo único que hay que tener así como claro. Entonces, miren que no es tan complejo el tema de nóminas. No sé si es claro. Simplemente coloquen el sueldo y coloquen el auxilio de transporte en el caso de que aplique para su auxilio de transporte. ¿Listo? Ya todo esto, todo lo demás, ya se lo va calculando automáticamente. O sea, ahí no tenga miedo. Bueno, ¿qué más tenemos así como raro? ¿Claro lo de nóminas? No se desgasten tampoco tanto. Creo que ese es el punto que más asusta y que como que menos, de pronto menos... Que está como más formulado. Dime. ¿Por qué el frío? Qué pena lo interrumpo. Es que tengo una duda respecto a esa nómina. ¿Esa nómina solo parte de los que están en nuestra empresa o tenemos que poner personas ficticias? No, pues están ustedes ahí. Si quieren. Ok, o sea, si en mi grupo son cinco, yo miro entonces cómo distribuyo la nómina. Si de pronto ustedes les tocó contratar o tienen, les tocó efectivamente contratar un desarrollador y ese desarrollador lo tienen en nómina, pues lo tienen que montar por acá, ¿cierto? Ventas, si de pronto ustedes en algún momento dicen, no, y no, si necesito vendedores acá. Entonces, pues, lo van a montar acá. Pero como mínimo, como mínimo, deberían estar pues los integrantes del grupo. ¿Vale? Es su empresa. ¿Ok? Esto es lo que necesita para que su empresa funcione. Por lo menos uno, uno y uno. Quienes de pronto estén dos personas o una persona, sí va a tocar que de pronto contraten a alguien o uno o dos personas para completar. Ventas de administración. ¿Ok? Le pagan con... Bueno. Le pagan con qué? Con... Bueno. 980. Esto que fue. Ya no me acuerdo. Eso está dentro de la plantilla de ustedes también. Para que hubieran hecho aquí algunas cuentas fuera de intereses de las cesantías. Aquí hicieron cuentas adicionales acá. Pero, pues, lo que tenemos que fijarnos es lo que está dentro de los cuadros. No más. ¿No? Así que no se me compliquen. No se me van a enloquecer con eso. Listo. Listo. Gastos. Ah, caramba. Esto también cambió un poquito. En la anterior nosotros teníamos todos los gastos acumulados en un solo centro de costo. Centro de costo lo llaman a estos elementos. Gastos de producción, gastos administrativos, gastos de ventas. Entonces, esos son los centros de costo. Centro de costo de administración, centro de costo de producción, centro de costo de ventas. ¿Por qué? Porque es que hay algunos centros de costo que gastan más de algún ítem. Más de algún tipo de ítem. Y otros que gastan menos de algún tipo de ítem. Entonces, no es justo aplicarle a todos los centros de costo la misma cantidad de valor sobre algo, sino que posiblemente tenga que distribuirse de acuerdo a realmente la cantidad que hace cada centro de costo uso de algún elemento, de algún recurso. ¿Vale? Entonces, miremos acá. A ver qué nos dice. Gastos de producción. Honorarios. Gastos de pronto, ¿cierto? Aunque, pues, ahí miran ustedes si necesitan. Estos son gastos y son gastos fijos, ¿ok? Son gastos que son fijos. Son siempre, todos los meses ustedes están gastando esto. ¿Listo? Todos los meses ustedes están gastando esto. Entonces. Honorarios. Gastos de producción. De pronto no necesito honorarios. De pronto ustedes mismos pudieron resolver el tema. Estamos hablando producción, quiere decir desarrollo, ¿cierto? De pronto ustedes tuvieron que desarrollar o pudieron desarrollar todo el aplicativo o todos los elementos solitos. ¿Cierto? Estos son honorarios no son nómina. Aclararemos de una vez. Estos horarios es diferente a la nómina. Impuestos. Bueno, impuestos. Es posible que en producción usted no necesite pagar impuestos. ¿Cierto? Muy probable que en impuestos en producción no necesite. Arriendos. Ya miramos el tema de arriendos. Publicidad. ¿Usted necesita realmente publicidad en producción? No lo sé. De pronto usted necesita publicidad sin ventas. ¿Cierto? Ahí miran ustedes. Servicios. Ya lo revisamos ahorita que miremos arriendos. Mantenimientos. Uy, hermano. ¿Usted tiene cuántos computadores? Tres, cuatro, cinco computadores. De esos, ¿cuántos computadores tiene en producción? Ah, pues miremos cuánto. De una vez miremos nómina y miremos cuántas personas tiene usted en producción. Tiene una persona, por tanto, me imagino que tendrá un solo computador. O sea, sean coherentes con lo que metan acá. No es meter números por meter números. ¿Ok? Sean coherentes. Si nómina tiene una sola persona en producción, pues los costos de mantenimientos en producción Pueden ser costos de algún servidor de pruebas, si tienen servidores de pruebas Costos de mantenimiento del equipo de cómputo de la persona que está ahí, ¿cierto? Como desarrollador y de pronto pare de contar De pronto mantenimientos también puede referirse a mantenimientos del sitio de trabajo Ah, es que él se sienta todo raro y empieza a dañar la silla Entonces, cada rato hay que estar haciéndole mantenimiento, pues, a los inmuebles Que pueda estar requiriendo ese personaje Entonces, en general, pues, saque algún costo de mantenimiento para el tema de producción Entonces, pongámoslo en números Ese tema de números Entonces, mantenimiento de PC Listo, mantenimiento de PC ¿Cuánto vale un mantenimiento de PC normalmente? ¿Cuánto les cobra el señor de... El técnico en computadores? ¿Cuánto les cobra por hacerle mantenimiento a su computadora? ¿A qué le pasó al antivirus? ¿Le actualizó al antivirus? ¿Le limpió toda la carcasa? ¿Entró? ¿Revisó? ¿Le limpió adentro los disipadores para que no se deslega el caliente? En fin ¿Listo? ¿Cuánto les cobra? ¿Nadie ha hecho un mantenimiento? Me sorprende cómo están conectados Tocó hacer mantenimiento de los aparatos Ah, es que no había visto Qué pena con ustedes No estaba mirando aquí No sé si se dieron cuenta No estaba mirando el chat Listo Póngale... No tengo idea Sinceramente no tengo idea Póngale 50 mil pesos 50 mil pesos porque pues se hace el mantenimiento Y lo hace ahí a domicilio Y tal, tal En fin ¿Listo? Depreciaciones Vamos a hacer ahorita el cálculo de las depreciaciones Y otros Bueno, otros Ojo La... Aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta Y ustedes tienen que acordarme Cuando estemos hablando con la profe Carmen Es que lástima que se dañó la grabación de ayer De antier Se nos dañó la grabación porque Se fue la energía Se fue el internet Se fregó todo ¿Listo? Si no tuviéramos la grabación de De la profe Carmen de esta Esa semana Eh... Esperáme Yo miro cómo hago para Para ponerlos al día con esto ¿Ok? Pero la profe Carmen nos decía que aquí En los gastos también debíamos incluir la nómina Entonces yo me averiguo bien Porque si ustedes se dan cuenta La plantilla no trae en ningún momento Contemplar la nómina ¿Ok? Pero pues si efectivamente la nómina es un gasto Bueno, entonces Mantenimiento del PC 50 mil pesos Entonces 50 mil pesos del PC Y mantenimiento De puesto De trabajo Que eso me puede estar costando No sé No sé Fácilmente 20 mil 10 mil pesos Póngale 10 mil pesos Mantenimiento de puesto de trabajo Entonces en total Mantenimientos Para producción Que es una sola persona Serían 60 mil pesos ¿Cierto? Si tomamos esa lógica Mantenimiento del computador ¿Nosotros realmente Hacemos mantenimiento Todos los meses? No, ¿Cierto? Los cronomas de mantenimiento Son cada 3 meses Entonces 50 mil pesos Dijimos que costaba mantenimiento Y es cada 3 meses Quiere decir que En un mes Esto será 50 Dividido en 3 ¿Ok? 16.66 Mantenimiento de puesto de trabajo Digamos que eso es cada 3 meses también Entonces Cojamos esto Y dividamoslo en 3 Y nos da 3.333 Para un total de 20 mil pesos Entonces no son mantenimiento 60 mil Sino 20 mil pesos Ojo Estamos hablando de Cifras mensuales ¿Listo? Mensuales Depreciaciones Ese lo vamos a Revisar ahorita Y otros gastos Los revisamos ahorita Eso si lo tienen Ustedes Que revisar De pronto impuestos En producción No tenemos que pagar ¿Ok? Claro este tema De mantenimientos Bueno Arriendos Vamos a hacer El caso de arriendo ¿Ok? Pongamos que nosotros Tenemos un arriendo Así estemos en el Estemos en el ¿En el qué? En el garaje de la casa Entonces que los papás Ahí chéveres Nos dejaron trabajar Pero de todos modos Es que los papás Se incomodan Cuando usted entra Un grupo de 3 4 peludos Que se la pasan Toda la tarde ahí Metidos en las computadoras Quien sabe Que haciendo Entonces pues los papás Como que se Se incomodan un poco Además que se gastan Todo el papel higiénico Entran al baño En fin Listo Y van y revisan Ya están confianzosos Y entran a la nevera Y revisan a ver Que es lo que están haciendo Que es lo que hay ahí Para merendar Ok? Entonces Como los papás Se incomodan Entonces es mejor Asegurarse Que los papás Nos dejen Estar en el garaje Entonces le pagamos Un arriendo A los papás O ustedes dicen No, es que nosotros Ya somos como más Más de caché Entonces vamos a alquilar Un localito O vamos a alquilar Una bodega O vamos a alquilar El parqueadero Aquí del vecino Entonces Tengamos en cuenta El arriendo ¿Vale? Al menos que pues Ustedes ya sean Más pudientes Y sean dueños Del local Y entren a De una vez A pagar El Pero eso Entraría también Eso también Tiene unas consideraciones Entonces lo más barato Y lo más fácil Es tener un arriendo ¿Ok? Entonces En promedio Un arriendo ¿Cuánto estará? Pongámosle Un 600 mil pesos ¿Listo? Estamos empezando Estamos chiquitos Entonces arriendo Son 600 mil pesos Mensuales Ok ¿Será que Los de producción Los de administración Y Los de ventas Utilizan por igual Ese local? Digamos que sí Digamos que Que producción Administración Y ventas Están utilizando Por igual El espacio Que nosotros Tenemos Como arriendo Entonces Vamos a tomar Vamos a colocar Administración Por aquí Voy a Abrirlo un poquito Por acá Administración Voy a poner aquí Producción Y voy a poner aquí Ventas Listo Administración Producción Y ventas Todos para este lado Listo Voy a poner Voy a poner por aquí Un borde Para que se Distingan Listo Ya Entonces Vamos a sacar Cuánto Cuánto Tiene que pagar Administración El centro De costo De administración Ya Los de administración Cuánta plata Tienen que poner O cuánto Cuánto No cuánta plata Tienen que poner Cuánto me representa Tener administración Ahí metida Dentro de ese local Entonces Si dijimos Que los tres Utilizan ese local Por igual Entonces vamos Sencillamente A dividir 600 en 3 Cierto Es esto Dividido en 3 Ok 200 mil pesos Y así es lo mismo Para todos los demás Entonces voy aquí A fijar esas dos filas Tan 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 Listo Copio Y pego Entonces tengo 200 mil pesos De administración Para Para los personajes De administración Mensual 200 mil pesos Me representa Tener ahí Los de producción Y 200 mil pesos Los de ventas Ok Entonces Esos son los costos Que le vamos a poner Para arriendos A cada uno de ellos 200 mil Por aquí Arriendos A administración 200 mil Y por aquí A ventas Vamos a ponerle Arriendos 200 mil Ah mire Ya es una hoja inteligente Ya tenía los 200 Ok Bueno Digamos que los de ventas De pronto De pronto Pagan menos Podríamos decir Que no Que ventas Solo pagara 150 mil pesos O 100 mil pesos Que los vendedores Como no están casi En 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 la oficina Pues pagan menos 100 mil Quiere decir Que esos 100 mil Que hace falta Nos toca distribuirlos Entre administración Y producción ¿Cierto? Aquí tendríamos 250 mil Y aquí 250 mil ¿Cierto? Para completar Los 250 mil Entonces eso Tendrá usted Que colocarlo Aquí Tanto en En arriendos De producción Como en Arriendos De administración Ustil Me atropella La tecnología Como Arriéndose En ventas Que dijimos Que era 100 mil Al final del día Pues tiene que ser 100 más 250 Más 250 Los 600 mil pesos Que dijimos Que eran De arriendos Mensuales ¿Ok? Vamos hasta ahí Bueno Ahora Sigamos mirando Publicidad Dijimos Que publicidad De pronto Producción No va a gastar De pronto Administración Puede hacer Que Que tenga Algo de publicidad Y de pronto Gastos de ventas También Pongámosle Que tenemos Un millón De pesos Destinados Mensualmente Para publicidad Y si los vamos A destruir Entre administración Y ventas Pero de pronto De esa administración Tenga un mejor Porcentaje O tenga el mismo Entonces Eso es lo que Tendremos que estar Colocando aquí Dentro del Item de publicidad Si tenemos Digamos que Administración Va a pagar El 40% Quiere decir que Administración Va a pagar 400 mil pesos De publicidad Y Ventas Va a tener 600 mil pesos De aporte En publicidad Ok O mejor dicho Representa El costo En administración 400 mil pesos En publicidad Y ventas 600 mil ¿Listo? Eso es bastante Siempre un milloncito Mensual En solo publicidad Bueno Pero pues se supone Que la publicidad Tiene que generar Dos ventas Ok Eso no lo tomen Como que Plata perdida Sino tiene que ser Campañas efectivas Que nos generan Ventas ¿Listo? Servicios públicos Los tres generan Gastos en servicios públicos Digamos que De servicios públicos Voy a quitar esto ya Servicios públicos Podemos tener Más o menos La misma La misma estimación Que Que En el tema De arrendamientos Servicios públicos De una oficina Para tres personas De agua Pueden estar gastando Fácilmente No sé Tres gatos Un mes Ponganle 80 mil 100 mil pesos O más Uno no sabe El estrato Si tienen Reciben visitas O no en la oficina Esas visitas Usan el baño Se bañan las manos Ok Aquí usted Quiere colocarle Ducha a sus empleados Bueno Uno no sabe ¿Cierto? Entonces Agua ¿Cierto? Dos Si tiene Una cafetera Una cosita así Gas ¿Cierto? Gas Con S Gas Con Z Internet Telefonía Celular ¿Qué más Podemos tener De servicios públicos? Agua Luz Gas Internet Telefonía Celular Bueno Ahí miran Teléfonos fijos En fin Es una Una buena Cantidad De cosas Ah bueno Entonces Vamos a ponerlo así De esta manera Vamos a ponerlo horizontal Servicios públicos Entonces Colocamos agua Esto creo que Había una función Con Excel Que le permitía Uno convertir Las Las columnas En filas Pero Bueno En fin No me la sé Vamos armando Esta Listo Entonces De agua Son Cien mil De energía Eléctrica Al menos Que usted Tenga Un Set De paneles Solares Un Controlador Un inversor Y Baterías Una red De baterías Es probable Que usted Necesite pagar Energía Eléctrica ¿Cierto? Entonces Energía Eléctrica Eso es un Buen Costo Promedio Podría estar Hablando Bueno Oficina Pequeñita Póngale Unos 250 mil Pesos 200 mil Pesos Depende De De pronto Menos Gas Bueno Es una Cafetera Chiquita Más Póngale El cargo Fijo 30 mil Pesos Ok Internet Un acceso A internet Banda Ancha No No Tengo Idea Cuanto Está Valiendo Allá Póngame Que vale 140 mil Telefonía Celular ¿Cuánto Se gasta Normalmente Telefonía Celular? Son Tres Personas Un plan Básico Digamos Para empezar Y Chon Chon Póngale Tres Planes Celulares 60 mil 70 mil Pesos Bueno Póngale 60 mil Pesos 6x3 18 180 mil Pesos Eso va Eso va Pagando Cierto Telefonía Fija Digamos Que teléfono Solo tenemos Lo más Bajito Un teléfono Fijo Es un plan De 30 mil Pesos Y eso Que no se han Dado cuenta Que es Empresa Que es Empresarial Y se lo Están Cobrando Como si Fuera Como si Fuera Hogar Cierto Eso No es Teléfono Fijo Eso Es el Más Listo Ahora Miren que son Buena Es una buena Cantidad De costos Vamos a hacer El mismo Ejercicio Cuanto para Administración Cuanto para Producción Cuanto para Ventas Cierto Entonces Para Administración Y otra Me quedo así Todo cortado Todo Listo Administración A ver Vamos por Partes Iguales O vamos a Hacer lo Mismo Administración Administración Y producción Representan Eso Cuanto es Eso era El De 100 Saquemos aquí Porcentajes Tan 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 Tantan Tan Seiscientos Seiscientos Y ciento Prociento Tan 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 Ok chingetín dividido en chingetín 0.41 y ahora coloquemosle a ver si ya me acordé ah ah por fin ok 0.41 y peguemos esto acá listo entonces producción va al 0.41 administración al 0.41 y ventas va al 0.16 podríamos utilizar la misma proporción ¿cierto? 0.41 0.41 y 0.16 ¿listo? me van a dar exactos porque miren como están bueno no ser más perezosos si hagamos así o sea más perezosos todavía no ser más perezos ou menos ok sí o será más todo sí o no Y este último También ponemos el porcentaje Y ponemos el porcentaje Y 8 Listo, como ustedes ven No soy tan bueno para el tema de Excel Bueno Peguemos esto acá Y ahora si tenemos los porcentajes ahí Y entonces Esto es igual A esto por Esto, ok Y ahora hagamos Vamos a ver si me funciona No me funciona P21 Ok, ahora si me funciona Listo No me funcionó J21 J21 Ah, ok Listo Si, que bruto Entonces F2 Y necesito Fijar el 19 El 20 Ok, listo Ahora si Esto para acá Y esto para acá Ya está Ya está Ahora si Entonces señores Finalmente Tenemos 41 41,666 Paga administración de agua 83 de energía 12,500 de gas 58 de internet Y telefonía celular 75 Y telefonía fijo 12,500 pesos Y lo mismo Y lo mismo Producción Y ventas Pues si Debe pagar Algo menos Ojo que Telefonía celular Si debería ser algo Diferente Telefonía celular Posiblemente producción Gasta menos Y administración Y ventas Deben ser los que más Estén gastando Cierto Lo mismo que Fijo Es más Ventas Debería ser el que más Está gastando Entonces organice Cuadre estos Procentajes Porque telefonía celular Lo más obvio Es que Producción Es los que menos Están gastando Telefonía celular Y los que más Están gastando Y bueno Telefonía fija Los que más Están gastando O deberían estar gastando Porque tienen que estar Vendiendo Son ventas Y producción ¿Vale? Entonces Tiene que cuadrar Estos dos ítems ¿Listo? Telefonía celular Telefijo Estos dos ítems Por lo menos Son los que más Deberían estar Gastando Ventas Porque esa es Su función Entonces Digamos que Aquí No quiero Digamos que Producción Telefonía celular Solo gasta 50 mil pesos No 50 mil pesos Y Administración Puede estar gastando También 75 Por tanto Esto debe ser Esto Menos 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 Esto Más Esto Ok 55 mil pesos Ya está Menos debería ser Deberíamos tener Por aquí Un 75 Otro 75 mil pesos Y aquí Deberíamos tener Telefone celular Menos La suma De 75 Más Otro 75 Que deberíamos tener 75 1, 2, 3 Listo Entonces mire Producción De pronto Gasta 30 mil Más de celular En fin Listo De pronto De pronto Que esto Ya debe ser 200 mil pesos Porque creo Que no existe Un plan De 30 mil pesos Listo No hay más Ok Ya tenemos Plan de 70 mil Sí De plan de 70 mil Sí Y esto Debería ser Igual A esto Ahora sí Bueno Más o menos Cuádrenlos De tal manera Me imagino yo Y lo más lógico Es que ventas Son los que Gastan más De fijos Y telefonía celular Y administración También debe estar Gastando Quienes menos Deben estar gastando Telefonía fijo Y celular Son los de producción Porque son los Encargados De estar sacando Pues obviamente El producto Y pues Agua Energía Quienes están Más dentro De los locales O dentro De la oficina Son los que más Deben estar gastando Estar consumiendo Este tipo De servicios De tal forma Que vamos a sacar Un consolidado Suma De todos estos servicios Y esto es lo que Corresponde A servicios públicos Para administración Esto corresponde Para producción Y esto corresponde Para ventas Ok Y eso está Súper alto Ventas Debería tener Efectivamente Un telefonía celular Muchísimo Más Más alta Entonces Revisen ese tema Por favor Y organícenlo De acuerdo Y telefonía móvil También Revisenlo Y organícenlo De acuerdo A lo que requiera Este es el ejemplo Esto es un ejemplo Que estoy tomando aquí Pero pues Obviamente No quiere decir Que esté Completamente Correcto Ahora Ya que sacó Del consolidado De cuánto está pagando De agua Cuánto energía Cuánto de gas Cada uno de los centros De costo Pues por favor Coloque Los servicios Correspondientes Acá Ok Entonces Gastos de producción 312 500 Gastos de administración Servicios 250 Los tres Y gastos De ventas Que debería ser Al contrario Cierto Servicios 187 Mil pesos Ok Ojo Aquí nos hace falta Un ítem más Vale No debería estar Dentro de servicios Y es el ítem De hospedaje Ojo Hospedaje Es muy importante Y eso está Dentro de producción Vale Entonces Nos va a tocar Por aquí Crear otros Servicios De hospedaje Entonces En lugar de otros Pues vamos a A poner por ejemplo Servicios de hospedaje O en impuestos Ya Podemos retirar Este ítem de impuestos Y colocamos Hosting Backups Y Demás Dominios Que son servicios Que nosotros Tenemos que Estar pagando Y tenemos que Estar pagando Los Eso se paga Normalmente Anual Ya Anualmente Por barato Que usted tenga Servicio de hosting Backups Y Etcétera Etcétera Digamos que Barato Y Relativamente bueno De estar en el orden De 400 600 mil pesos Pongamos que Vale 600 Así como para empezar Un negocio Chiquitico ¿Listo? Entonces Mensualmente Usted tendrá Un costo De 600 mil Dividido en 12 meses Son 50 mil Pesos Y eso es muy 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 barato Esto debería ser Mucho más alto Vale Servicio de hospedaje Pues normalmente Póngale en Amazon Mensualmente Estaba pagando Entre 200 y 300 dólares Mensualmente Yo estaba pagando Hasta hace unos meses Que ya me salí de Amazon Porque estaban Estaban abarcándome Pero pues Actualmente En DigitalOcean Yo pago 30 Pago más o menos 60 dólares Ok Por 3 1800 mil pesos Entonces Hosting Backups Y dominios Más o menos Debería estar Casi en 200 mil pesos Mensuales Pero ustedes Investiguen Cuánto está valiendo Realmente Cuánto le sale La anualidad Y Dividan eso Por Por 12 meses Y aquí tienen El El costo Que sería Hosting Backups Y dominios Ok Claros hasta ahí Para meternos Con este tema De apreciaciones Bueno Metámonos Con el tema De apreciaciones Uy Miren Aquí yo tengo Un mantenimiento En 0 pesos Ojo Esto también Hay que organizarlo Cierto Otro Ya dijimos Cuánto era De mantenimientos Mantenimiento Mantenimiento del PC 50 16 mil Más 3 3 Esto cuánto Dijimos 20 mil pesos 20 mil pesos Por acá Mantenimientos 20 mil pesos Por acá Mantenimientos Son 3 personas 20 mil pesos Por acá Ojo No se les vaya No se les vaya a pasar Por ahí Publicidad Servicios Mantenimientos Depreciaciones Bueno Arranquemos Con depreciaciones Entonces Depreciaciones Tienen 3 computadores Cierto ¿Qué otros elementos ¿Qué otros elementos tendrán? De pronto Tienen una impresora Pues o si no Para que Están haciendo cuenta De cuánto Están gastando De tinta Entonces Ojo Ser muy coherentes Con lo que van montando Entonces Tenemos 3 computadores Un computador Para cada uno De pronto Tenemos una impresora Y ¿Qué más pueden tener? Básicamente eso ¿Qué tal que tengan Un televisor? Cierto Para la sala De reuniones Que viene el cliente Ah sí Miren Aquí le vamos Demostrando El Producto En fin ¿Listo? Digamos que eso Es como lo Lo básico Que son elementos Que tienen un costo Mayor A A un millón Setecientos ¿Qué? ¿Se acuerdan El costo Que decíamos Para depreciación? Un millón Setecientos Algo Probémoslo A ver Eh Depreciación Elementos De Cómputo Depreciaciones ¿Cuántos años Se deprecia Un equipo De cómputo? Cinco años Ok Cinco años Una depreciación Anual Del 20% Y se hará depreciando Su totalidad En cinco años Mientras que la depreciación Anual En la maquinaria Será el 10% Ok Esta es una forma De depreciación Anual Del 20% La profe Carmen También nos decía Algo de que Teníamos un costo Residual Entonces la depreciación Iba menor Pero podemos hacer Esta depreciación Anual Del 20% De tal forma Que al final Ya la La computadora Tiene un costo De cero Ahora Necesito el valor Veo El de los activos Fijos Depreciación Monto Monto mínimo Depreciación Elementos De cómputo Ok Depreciación De activos fijos Inferiores A 1.713 Ok 1.713.500 Ok Listo Lo que nos decía La profe Carmen Es que El Monto mínimo Es 1.713.500 Ahí está Que si hay Activos fijos Menores a 1.713 Pero que era Tan pequeño Que realmente No valía la pena Estar colocando Dentro de la formulación Nos complicábamos Más Entonces Que vamos a depreciar Elementos De 1.713.500 Para arriba Que elementos Podemos tener Aquí De De que De un valor Superior A 1.713.500 1.713.500 Entonces Las computadoras Una computadora Normalmente Vamos rápidamente Al costo ¿Dónde está? Por favor Gastemos La publicidad A ver Listo Necesito Un computador Por favor Necesito Un computador De A ver De cuál De cuál De cuál ¿Cuál les gusta Chicos? ¿Así tienen Buen gusto O no Tienen Buen gusto El más Caro Promedio Entonces Vamos por la Línea Gaming ¿Cierto? Busquemos Por aquí Un computador De escritorio Así como En promedio Miremoslo Así como Como así Como Así Computador Para empresa Ah Miren Un Core i3 Excelente Me dice Que es para Empresa ¿Cómo no? Listo No En un Core i3 Tampoco nos vamos A meter ¿Cierto? Nos metemos Un Razer Un Razer 4 millones De pesos Está en promoción 3 millones De pesos Ok Digamos que Tenemos un Computador De 4 millones De pesos 4 millones De pesos Listo Por 3 Esto es igual A esto Por Esto Son 12 millones De pesos En equipos De copulos Listo Ahora un poquito Por acá Ok Listo Una impresora ¿Cuánto vale Una impresora? Entonces Tan 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 No está por acá Impresoras Impresora Entonces los más buscados Pues impresora Y nos vamos Impresora con toner Bueno hay que ser coherentes No nos podemos comprar la láser ¿Por qué? Porque ya dijimos que teníamos una impresora de carga continua ¿Cierto? Estábamos colocándole un valor A la tinta Entonces necesitamos una impresora chévere De carga continua Pero que sea conexión en red Como para oficinas ¿Cierto? Miren por aquí hay una 749 mil pesos Está en oferta 1.099.000 pesos Entonces ahí está 1.049.000 pesos Venga miramos que es el detalle de esa impresora Que se ve como chévere Entonces hoy están 760 es una Canon Y esas tienen una impresión muy bonita Pero eso sí consume bastante Y bueno miren Tiene el sistema de tinta Ahí ya 1.099.000 pesos ¿Ok? No van a montar los precios en oferta Precio normal 1.099.000 pesos 1.099.23 1.099.000 pesos Listo Es una impresora para oficina Y un televisor Entonces tenemos un televisor Televisores Entonces un televisor normalito Por ahí de 50 55 60 pulgadas Está bonito 1.099.000 Samsung 58 pulgadas Samsung 75 Oigan Están Oigan Están al mismo precio Del día Sin IVA Pero sin ir A contagiarse Vean Bueno En fin Jugamos cualquiera Mire este 1.549.900 1.549.900 1.549.900 Listo Entonces Como es 1 Pues obviamente Es lo mismo Ya Tenemos esto En En activos 12 millones Más uno por acá Más otro por acá Estos son En activos De cómputo Tenemos Ay que bruto Póngale 0 profe Listo 14 millones Casi 15 millones De pesos En activos De cómputo Pero entonces Revisemos Item por item Cuantos items Cumplen Esta condición Son mayores De 1.713.500 Pesos Solo 3 items Cierto Dos computadores Por tanto Estos son los que Se me van a depreciar Para no Ponerme A matarme La cabeza Pues estos Los dejé Con un precio Relativamente Bajito Pues esos son Los precios Normales De una impresora Que uno puede Comprar para una Empresa Medianita Chiquitita Pero un equipo Que dure Lo mismo Un televisor Entonces Esa depreciación Se hace anual ¿Vale? Nosotros hablábamos De un costo residual O un valor residual Que era El cuarto Va a valer Ese Ese elemento En 5 años Pero Pues la profe Nos decía Lo podemos usar O no lo podemos usar Entonces No nos matemos Con eso No usemos El costo residual El valor Del equipo Es de 4 millones De pesos Se deprecia Se deprecia A 5 años ¿Cierto? Entonces En el año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Y año 5 ¿Listo? En el año 1 ¿Cuánto se me va a depreciar El computador? El computador El computador Ay, mire Qué bonito Listo En el año 1 ¿Cuánto se me deprecia El equipo? Pues Sencillamente El precio Lo que se deprecia Lo que se deprecia A ese equipo Es 4 millones Dividido En En 5 ¿Cierto? Porque si se deprecia A 4 años Pues es 4 millones Dividido En 5 Perdón A 5 años Entonces Son 4 millones Dividido En 5 ¿Ok? Y lo mismo Para los otros años Entonces Es J26 Dividido En 5 Listo 800 mil Pesos Y para el año 2 3 4 y 5 Pues tenemos Lo mismo Que son 800 mil Pesos 8 por 5 40 4 millones De pesos Entonces Cada año Ese equipo Se me va a depreciar 800 mil Pesos No vamos a calcular Depreciación de impresora Vuelve y juega ¿Por qué? Porque es menor A 1.713.500 Pesos Y tampoco el televisor Porque son Menor a 1.713.500 Pesos ¿Listo? Esto lo determina usted No quiere decir que Ah, es que el profe dijo Que necesitábamos televisor No, no me vengan a mí Con eso ¿Listo? Ustedes determinan Si necesitan o no Necesitan televisor Si necesitan o no Necesitan impresora Y si la necesitan Tan cara Necesitan una más barata Hay unas que la regalan Por pay la hora ¿Cierto? Pero pues eso duran Si le dura 2, 3 meses Eso es mucho Y esos equipos Fregan desde que llegan A la empresa Entonces Ahí determinan ustedes Qué es lo que van a hacer Entonces Lo único que sé Es que cada año Estos equipos de cómputo Van a perder Valor 800.000 pesos Cada año Van a estar Perdiendo Pero como nosotros Tenemos aquí Valores mensuales Ojo Valores mensuales Quiere decir Que tengo que coger Esos 800.000 pesos Y los tengo que Dividir en el año Por tanto Cogemos esos 800.000 Y lo dividimos En 12 meses Y tenemos una depreciación De 666.667 pesos Por equipo de cómputo Por equipo de cómputo Al mes Ok Si 800 es el año Pues 666.667 pesos La depreciación Del mes Vale Bueno 666.667 Quiere decir que ¿Cuántos computadores Tengo en producción? Pues ¿Cuántas personas Tienen producción? Una ¿Cierto? Entonces Depreciaciones 66.667 pesos ¿Listo? Depreciaciones En administración Tiene una sola persona Un solo equipo De cómputo 66.667 pesos Ah Pero es que Todos se deprecian Igual Si Es que le compré Tres computadores Igualitos a los tres Y ya O al menos Que usted quiera Sacar la depreciación Por equipos De 2 millones Y tanto Y otro por 2 millones 900 Y otro por 3 millones Y en fin ¿Listo? Ya Si me entienden Pues Vamos a tratar De Tratar de hacerlo Lo más real Posible Pero tampoco Sin ponernos El pie En el cuello Depreciaciones Pues lo mismo 666 67 ¿Listo? Ya tenemos Las depreciaciones Entonces Tenemos Otros gastos Posiblemente Otros gastos De producción Bueno Apreciaciones ya Otros gastos De producción No sé Cuántos otros Gastos de producción Puede estimar Usted No lo tengo Idea De administración Puede ser Que tenga usted Otros gastos De administración Aquí por ejemplo Un viáticos Por ejemplo Si oiga Le tengo A los administradores Les tengo Mensualmente Unos gastos De Pongale 100 mil pesos De viáticos Que tienen Que viajar Hacer negocios En fin Ya Que los vendedores Los vendedores Tienen De pronto Gastos De Cada venta Entonces Que Invito al cliente A almorzar Venga Hablemos Tan 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 Cierto Pongame El otro 100 A los que estamos En desarrollo Siempre nos dejan Encerrados En la empresa Entonces Tenemos Normalmente No tenemos Gastos Imprevistos Eso Bueno En fin Listo Quiere decir Que Ojo Hosting Backups Y dominios Esto está Muy bajito Estos Gastos De producción Está demasiado Bajito 50 mil pesos Por lo menos Usted debe tener Unos gastos De producción Por ese orden Creería yo Esta cosa Como que No está sumando Bien Revisen La suma Uy Si está sumando Bien Sumar F19 A F26 Ok Ya está sumando Bien Y este Hasta F37 Es del F30 Ok Si está sumando Bien Quiere decir Que mire Mensualmente Usted tiene Unos gastos De Por aquí Hagámoslo Este Este Más Este Más Este Más Ay F28 F28 Más Hacieron que Soy bien Toro Para el Excel 3 millones 189 500 ¿Listo? Tienes unos Gastos Unos gastos Fijos Bueno Por ahora Tengamos Ese Datico Por ahí Ese No Lo van a dejar Dentro Dentro De la Plantilla Ni Esto Que yo Puse Acá ¿Lieron? No me Van a salir Tampoco Con eso No 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 Una vez Terminan Esto Deben Tenerlo Ustedes Sí Documentado Porque Ustedes Se van A soportar ¿Ya? Esto Ustedes Lo tienen Listo Por si acaso En algún Momento Lo necesitan Para sustentar Bueno ¿Y por qué Servicios Públicos Tanto? Ah Mire Entonces Esto es Muy fácil Mire De agua Tanto Energía Tanto De gas Tanto Internet Teléfono Celular Teléfono Fijo Y eso Lo dividimos En los Porcentajes De tanto Y tanto Y tanto Para producción Entonces Venta Pero miren Aquí Tienen que Tener en cuenta Que estos Porcentajes Están mal Para Telefonía Porque administración Y producción Son los que Más gastan En telefonía Entonces mire A cada uno Le correspondió Ta 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 Y ya Ah pero ¿Por qué La depreciación? Ah mire Es que la depreciación Eso fue súper fácil Simplemente Compramos Cuatro computadores Todos iguales Porque por si acaso Se dañaba uno Pues teníamos La posibilidad Rápidamente De suplirlo Mientras estábamos Consiguiendo el otro equipo Entonces miren Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Ahí está mi depreciación La impresora No la deprecié ¿Por qué? Pues porque Mire 1.713.500 pesos Y el televisor tampoco Compramos un televisor Que estaba bien chévere Pero pues que no No necesitábamos Nada más Así Complejo Y para contar ¿Cierto? Entonces Ahí está súper fácil De sustentarlo Lo mismo arriendos Mire Tengo un arriendo De 600.000 pesos Del cual Tenemos Administración Y producción Que hacen Más uso De las instalaciones Se están pagando Un poquito más Un tanto y tanto ¿Cierto? ¿Cuánto? Pues 41.66 41.66 Y 16% Ventas Porque ventas Los vendedores Se la pasan en la calle ¿Por qué? Pues que los negocios Se hacen en la calle ¿Cierto? Mantimiento de PCs Mantimiento de puestos de trabajo En fin ¿Listo? Entonces susténtelo No lo van a dejar aquí Dentro de la plantilla Ni por partes Pero entonces Si tengan esos datos Téngalos aparte Porque al momento Que les toque sustentar Es muy probable Que les salga De pronto De pronto Les salga La pregunta Oiga Tal cosa ¿Y esto por qué? Ojo Impuestos Impuestos Señores Vamos a investigar Impuestos Impuestos en ventas Investigar ¿Qué hay de tareas? Impuesto Impuesto de administración Ah es que el profe Nunca me habló Impuestos Chicos Investigar En producción Muy probablemente Impuestos van en cero ¿Listo? Por eso lo quité Incluso de acá Posiblemente Impuestos van cero Pero Administración Y ventas Sobre todo En este punto Ventas La venta De esos servicios ¿Qué impuestos Le está generando A la empresa A la compañía? ¿Ok? Entonces Revisen ese tema Impuestos Están vendiendo Servicios ¿No? Bueno Presupuesto Bueno Preguntas Dudas Inquietudes Hasta acá ¿Vamos claros? Ok Listo Digamos que sí Profesor Digamos No Está fácil Está fácil Hay que investigar Cositas ¿Oyeron? Pero miren Es que Ustedes Fácilmente Pueden tomar Le preguntan A Google Y le dicen Cómo Calcular Qué sé yo Depreciación Depreciación De De activos fijos Depreciación De activos fijos Bueno Depreciación De activos fijos Se me olvidó Colocar ahí De activos fijos Y Van a encontrar Tanto la explicación Como De ahí mismo Fue donde Acabamos de Sacarla De salir de la duda De cuál era el monto Mínimo para Apreciación Ok Hay muchas cositas Hay muchas cositas Que ya están hechas Chicos Es cuestión De buscar Presupuestos De ventas Ah Ya 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 Cuánto estima Vender Cuántas unidades Estima vender Usted En el año En cada año Ojo Que estos presupuestos Tienen que Hasta donde me acuerdo Puedo estar equivocado Pero Es mejor pecar por exceso Que pecar por defecto Entonces Creo que deberían mandarse A cinco años ¿Listo? Porque Los requerimientos Ahí Donde estuve mirando Los requerimientos Para lo de la Sustentación Decía que Proyectaba cinco años Entonces Esa plantilla Va a tres años Por favor Súmenle dos años más Y estos son Los presupuestos Mensuales Dime Es una pregunta Y eso Hay de O sea De esos números Que están ahí En el año En las filas No entiendo Entonces El primer año Cuando está trabajando Ya su proyecto ¿Cuánto presupuesta Vender? ¿Cuántas unidades? Estamos hablando De unidades En este caso Son suscripciones ¿Cierto? ¿Cuántas suscripciones Piensas vender? ¿En enero? ¿Cuántas en febrero? ¿Cuántas en marzo? ¿Cuántas en abril? ¿Cuántas en mayo? ¿Junio? ¿Julio? Y así sucesivamente Con cada uno de los años El año dos En enero Voy a estar vendiendo Tantas en enero Año tres En enero Voy a estar vendiendo ¿Cuántas? Y en año cuatro Año cinco Etcétera ¿Listo? Para un total De tantas O sea Durante el año Yo presupuesto Durante el año uno Voy a vender Dos mil trescientos setenta Suscripciones O sea Que el primer año Voy a tener Dos mil trescientos setenta Clientes Dos mil trescientos setenta Eso tienen que ajustar Tienen que ajustarlo A sus proyectos ¿Ok? Eso debe ajustarse A sus proyectos Porque no es lo mismo Vender ciento setenta Unidades De suscripciones A A un periódico digital ¿Sí? O a Suscripciones A A qué sé yo Una plataforma De ventas En línea Multipropósito Que tienes Prácticamente clientes Que pueden ser Panaderías Cacharrerías O las tratamentarias Chan 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 Que vender Por ejemplo Suscripciones De De un sistema De administración De pacientes De 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 Tomografía De De Laboratorios clínicos Con tomografía Axial Compotualizada O sea Administración De 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 un De un Tipo De Un software Tan específico Que solo Hay una cierta Cantidad de clientes Dentro de la zona O dentro del país O dentro del área Que vas a Vas a Tomar como Como área de influencia ¿Ok? No es lo mismo Entonces Posiblemente Tu Tu Servicio sea tan especializado Que no hayan tantos clientes ¿Ok? Entonces Pero cada Conseguir cada uno De esos clientes Como es un servicio Tan especializado Implica Que puede ser Que tengas Uno o dos clientes Al mes O cinco O diez clientes Al mes Y el precio De implementación De tu solución Pues tiene que Compensar O tiene que Cubrir Los gastos Que tú tienes ¿Vale? Por ejemplo En una empresa Mediana Relativamente Mediana Un elemento Clave Hoy en día Es La inteligencia De negocios ¿Ok? Entonces Implementar Un sistema Que le permita Administrar De manera Ya más Más Estadística Más certera Revisando El comportamiento De ventas De los últimos Años A una Empresa Digamos Un supermercado Bueno Un supermercado No Tendría que ser Un poquito más grande Incluso Implementar Un sistema De esos Puede estar Al orden De 60 O 80 Millones De pesos ¿Cierto? Y es un desarrollo Relativamente Pues el Software Sigue siendo De la De la Compañía Pero pues El Tomar ese Software Y acoplarlo A esa Empresa Tiene un costo Porque Es Compleja Es una labor Bastante Bastante Compleja Requiere Bastante Esfuerzo Personas Que estén Bien capacitadas A cargo Entonces Normalmente Una compañía Podrá hacer Uno Un contrato Puede ser Que sea un contrato Cada dos Cada tres meses O puede ser Que sea un contrato Al mes Que logre Logre hacer un contrato Al mes O puede ser Que haga dos O tres contratos Al mes Y eso ya sería Bastante Claro De pronto más Entonces Pero pues No es lo mismo Que vender Suscripciones A tiendas Que no puedes Tener tampoco Un monto Exagerado En el precio De tu Suscripción Porque pues No vas a tener Los clientes Que te paguen eso Pero tienes que Compensarlo Con Cantidad De suscripciones ¿Vale? Ahora Si este es tu Presupuesto De ventas Más adelante Nosotros Que tenemos Que ver Bueno Eso va En la otra hoja La guía número 7 Tenemos que ver Cuál es el punto De equilibrio Con esa cantidad De clientes Y a un precio Determinado Cuál sería El punto De equilibrio En ventas Realmente ¿Listo? Entonces Este presupuesto De ventas Pongamos uno Tentativo Y lo vamos A verificar O vamos a Validarlo A medida que Vayamos avanzando Dentro Del ¿Dentro de qué? Dentro del Del Diligenciamiento De la planilla O de la fase ¿Vale? Entonces ¿Cuántas unidades Vas a vender? Planeas vender Cada mes Durante los próximos Cinco años ¿Ok? Y pues obviamente Saquen los totales ¿No? No es que Que eso sea mágico Si no teníamos Año 4 Y en los 5 Pues obviamente Tenemos que tener Acá esto Chin, chin, chin Para que no se pongan A hacer eso Si no se hace así Y ya ¿Listo? Bueno Siguiente Presupuesto De producción Muy probablemente Producción Va a estar Acorde A ventas ¿Cierto? ¿Cierto? No hacer que ventas Vendió 100 unidades Y producción Solo produjo 80 Suscripciones Sería absurdo ¿Ok? Entonces Muy probablemente Estos dos elementos Van parejos Y si usted Proyecta A 5 años Uno Pues hombre Proyecta A 5 años Los demás Ya les mostré Que No es tan difícil Agrandar Esto Bueno De pronto El título Para quienes sean Como A motrices Con Excel Se les dio Begunte Ya Como yo Bueno Plantilla De costos De producción Ah caramba Miren Aquí ya me trajo Los elementos Tengo que revisar Porque No nos está Sacando Aquí Los Entonces Lista de precios Lista de precios Eeeh Chanchana Nos toca verificar Por qué Esto será Qué Esto será Lista de precios Buscar B C 11 Lista de precios Bueno Si algo Pues pasamos Los valores De las hojas Carta Valor unitario Valor total Bueno Está con Un poquito Un poquito ¿Qué? Un poquito Escuadra Bueno ¿Preguntas Hasta este punto? Aquí está ¿Este qué? Esta Bueno Esta hoja Si está un poquito Desorganizada Entonces vamos a Mirar cómo La vamos a Organizar Entonces chicos Vamos a hacer Una cosa Vamos a descansar Un rato Son las 3 y 28 3 y media Vamos a tomar Unos 30 minuticos ¿Listo? Porque Venimos así Como de De largo De chorro Son unos 30 minuticos Descansemos Vayan revisando La plantilla Eeeh Miremos a ver Por qué No nos están Algunas cosas Si vienen De ficha Técnica Del producto De 12 Y aquí Debería Entonces Deberíamos Traer ahí De la misma Ficha técnica Del producto El precio ¿No? Diría yo Tienes aquí Las unidades Aquí las cantidades Y aquí Deberían venir Los valores Chicos Miren una cosa Acá Según esto Según esta Formulación La ficha técnica Del producto Tenemos que Replicarla Aquí en lista De precios Según esta Formulación La formulación Que está aquí En 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 esta Columna Vamos a probar Hojas También están Copiemos Se sabe Que Esta es la nueva Plantilla Entonces Vamos a tener Unidades Unidades Y ¿Qué más lo que tengo? Costo unitario Y si es así Pues Nos resuelve Varias cosas Pero pues Quiere decir Que esos otros Costos Debemos asignarlos Como otros Deberíamos meterlos Otros Dentro de gastos Como otros Dentro de gastos Vamos a probar Y efectivamente Señoras y señores Estaba buscando Los mismos elementos Está buscando De esta hoja Perdón De esta hoja Está buscando Los mismos elementos Que tengan El mismo nombre Acá ¿Ok? Está Costos de producción Entonces Y estos Pues obviamente No existen Porque solo dijimos Hojas, cartas, ganchos Coseduras, tintas Espero, carpetas Ya Mano de obra Salarios Y auxilio de transporte Entonces Salario Auxilio de transporte Mano Y debería estar aquí El total Prestaciones sociales Y seguridad social Esos datos Ya nos los dan ¿Ok? Esos datos Ya los tenemos acá Y Nóminas Entonces Prestaciones sociales Es la sumatoria De esto ¿Cierto? Seguridad social Y para fiscales Es la sumatoria De esto ¿Ya? Sueldo Aquí lo tenemos Auxilio de transporte Y aquí lo tenemos Entonces Eso ya lo podemos Empezar a A colocar acá Salario De auxilio Entonces Salarios Auxilio de transporte Y total Prestaciones sociales Entonces Prestaciones sociales Ahí decía Prestaciones sociales Prestaciones sociales Sesantínimas Primas Vacaciones E intereses De sesantías Entonces Tan 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 Sumamos estos Los sumamos Tres veces Prácticamente Bueno Aquí me queda Una duda Porque aquí Nos puede caber Perfectamente Producción Administración Y ventas O Uno Salarios Auxilio de transporte Y total Entonces Esta es una pregunta Que debemos hacerle La próxima Gastos de fabricación Honorarios Impuestos Arriendo Publicidad Servicios Mantenimiento Depreciaciones Y otros Nuestros gastos De fabricación Lo que tenemos En gastos En producción Básicamente Eso es lo que tenemos En gastos De producción Esos son los gastos De fabricación Miren que son los mismos Coinciden Coinciden Entonces Gastos de fabricación También ya lo tendríamos Ahí Veamos que no hay Nada más Por acá Consumo Bueno Ya nos fuimos Derecho Acabemos No pues Descansemos No pues Ya nos fuimos Derecho Entonces Esto es la materia Prima Cuanto consumo El valor unitario Y el valor total Ok Aquí esto está formulado Sí Venga Miro E11 Por I7 Ah ya Listo chicos Miren Las unidades Que vamos a producir En el mes de enero No habíamos visto Esa parte Unidad a producir En el mes de enero Entonces Unidades a producir Esto es el 3500 pesos Entonces tenemos Lista de precios Lista de precios C10 Salí precios E12 Busque lo que hay En C1 Carpetas Ok Esto Esto de aquí Si me parece Que si están Descuadradas Este es el precio Pero de las carpetas O sea que este precio Debería estar por acá Bueno Creo que hasta ahí Hasta ahí podremos Mientras Averiguamos Más sobre Este último Esta última hoja Costos de producción Esta hoja Si Esta hoja Si me deja Pensando Bastante Porque Mira aquí Los valores No están No No están Concordando Tengo hojas No pueden ser Valor total 21 millones Ok Entonces Chicos Vamos a llenar Hasta las 6 Con esa nueva plantilla Vamos a colocar Un presupuesto De producción Vayan pensando Cuánto Es el El valor De su producto Cuánto es la mensualidad O cuánto Cuánto vale La implantación De su producto Si esto está Vendiendo un producto A una institución X X Y un producto Que soluciona X Y Z Particularidad O necesidad Y Ese Y la implantación De ese producto Puede estar Demorando Dos Tres Cuatro Cinco Meses Entonces Usted puede estar Hablando perfectamente De un valor Mucho más Elevado Que sencillamente Estar vendiendo Suscripciones a una Plataforma Estandarizada Donde todos Los Tienes varios Varios Tipos de usuario O varios usuarios Más bien Y cada uno De ellos Tienen las mismas Opciones Ellos tienen que estar Acuándose A la Que A la forma De trabajar De la plataforma Cierto Pues estás hablando Ya más de Valores masivos O de O de ventas masivas Preguntas hasta acá Vamos a dejar El tab 7 Costos de producción Para hacer La pregunta Correspondiente Pero creo que Las demás Ya vamos Vamos llenándolas De pronto Hay algunas Cotaciones Algunas observaciones Algunas correcciones Que necesitemos hacer En el momento Que continuemos Con Con la asesoría Que más les iba a decir Yo Si aprovecharon Para inscribirse En el complementario De contabilidad Habían muy poquitos cupos Entonces era para Que se inscribieran En ese momento De todos modos Si no lo han hecho Y aún estaba abierto El formulario Traten de hacerlo Que ese complementario De contabilidad Iba Específicamente Para esto Para fase 6 Y fase 7 Y fase 7 Gracias por ver el video.